Continuamos con más noticias. Miembros de la Comisión Anticorrupción exigen que se investigue a profundidad las inconsistencias denunciadas en las instalaciones de Yachay, la denominada Ciudad del Conocimiento en Imbabura. En las últimas horas, distintas reacciones se han generado tras las irregularidades detectadas en este proyecto que nació en el gobierno anterior. Lo revelaron durante el recorrido del presidente de la República a la Ciudad del Conocimiento, Yachay, este martes. La actual administración preparó un diagnóstico sobre las reales condiciones de este proyecto y ha detectado más de una cosa que les llama la atención, comenzando por la infraestructura con la que realmente cuentan y que, como lo revelaba el gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez, ha resultado insuficiente. La Ciudad del Conocimiento, según el proyecto, dispone de 4.462 hectáreas para el desarrollo de cuatro zonas, conocimiento, producción, tecnoindustrial y biotecnología y agroturismo. Por ahora cuenta con 12 aulas y cuatro laboratorios. Martínez reconocía que habían encontrado problemas de construcción. Cierto es, en un inicio por temas de recursos, pero están paralizados porque tienen problemas constructivos, es decir, tienen que ser sometidos a un proceso de reparación y, en algunos casos, parte de ciertas estructuras tendrán que ser derrocados. Solo en la readecuación y culminación de las obras, se estima que se gastaron 60 millones de dólares adicionales a lo planificado. Además, se encontraron diferencias en los costos de construcción. Mientras el metro cuadrado de hormigón en Yachay se calcula en 381 dólares, la Cámara de Construcción de Quito lo valora en 182. El tema también concierta interés en la Asamblea. El exministro de Educación y ahora asambleísta que preside la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, opinó en redes sociales que Yachay, Ciudad del Conocimiento, es el proyecto más importante que tiene el Ecuador. Desde la Asamblea le daremos seguimiento permanente. También reveló que el gerente actual de Yachay fue convocado ante su comisión, pero se excusó y dijo que será citado nuevamente para este viernes. Hay quienes creen que esto amerita una investigación más profunda. La integrante de la Comisión Anticorrupción, Capítulo Guayas, Marta Roldós, es una de ellos. Desde la compra de los terrenos hasta el armado del proyecto, los mega sueldos de gente que no estaban aquí, cosas que ya fueron denunciadas, los sobreprecios. Investíguenos a todos. Hay que investigar a la universidad, hay que investigar a la empresa pública, hay que investigar al señor René Ramírez, hay que investigar a Rafael Correa, delgado. Por ahora la postura del gobierno es que se acompañará, potenciará y reforzará a Yachay, aunque todavía no se conocen todos los detalles.